Música Yo quiero pedir al director tal como habíamos prometido una fotografía. Hace una semana la chica de esta fotografía, miren a la izquierda, a la izquierda están mirando a una chica que vivía normal, una muchacha joven en Tenares, provincia de Mara Mirabal, Yanely Sarias. A la derecha es como ella se encuentra ahora, con su rostro completamente cubierto, la llenaron de ácido del diablo. Eso ocurrió el pasado viernes. La verdad es que cada vez que yo veo este tipo de casos me siento consternada y pienso que la naturaleza de los seres humanos, hay gente que no mereció nacer como gente porque ni los animales cometen ese tipo de aberración tan inexplicable y yo pienso que ese tipo de hechos no debe quedar impune. Ese acontecimiento incluso quedó registrado en un video que no comparto porque la verdad que a mí me consterna siempre que veo esas cosas y tratamos en la medida de lo posible de proteger a las víctimas. Las fotografías, estamos poniendo esa fotografía porque su rostro está siendo cubierto por ese manto blanco que ustedes ven. Yanely, a casi una semana todavía no se sabe qué ocurrió con ella. Agradezco que tanto su tía como Linabel González, que es la directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la Provincia de Hermanas Virabal, han entrado en contacto con nosotros y con Linabel, he estado conversando y ha sido ella que ha coordinado la posibilidad de esta conversación tanto de ella como responsable de esta oficina y de Carmen Arias, que es la tía de la jovencita. Muy buenos días para ustedes. Gracias por estar en este programa en esta mañana. Buenos días. Gracias a usted por invitarme. Buenos días. Sí, vamos a comenzar con la tía. Primero preguntarte, decirte que lamentamos mucho lo que ha ocurrido con tu sobrina. Nos gustaría que nos dijera cómo está ella, dónde está ella, cuál es su estado de salud en este momento. Un poco cómo ha sido todo. Han pasado ya ocho días desde que ocurrió esto. Y que le cuentes a la gente cómo fue, qué pasó y cómo ustedes se enteraron. Y en serio, efectivamente es una situación difícil de explicar, de cómo decir que está la familia, que está Yanely, porque es algo que le cambia la vida, no solo a quien recibe la agresión, sino también a toda la familia, a sus niños, que son niños de seis y siete años. Ya podrá usted imaginar. Yanely en la actualidad está ingresada en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo. Ella hoy, hace exactamente ocho días, que aconteció el hecho. Ayer fue la primera vez que la llevaron hasta la destrucción para debridarla y esa esposa. Hasta ahora, gracias a Dios, está estable. Por supuesto, luchando por lo que es su salud y su recuperación en la medida de lo posible. Pues todos sabemos los efectos que ocasiona ese ácido en los tejidos y en los órganos de las personas que reciben la agresión. Es algo que no quisiéramos ver a ninguna otra familia. Tenga que pasar por el dolor y la impotencia que genera un hecho de esta naturaleza. Hábleme de su sobrina. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 42 años. ¿Ella a qué se dedica? Ella vive en Estados Unidos. Ella es empleada en Estados Unidos. Ella vivía en Estados Unidos y estaba en el país de visita. Así es, de vacaciones, sí. Si alguien tiene una expareja o algo por el estilo, este tipo de acontecimientos generalmente está vinculado a temas de ese género que hombres que atacan a mujeres, que han enamorado de una mujer y ella no le ha hecho caso o lo que fuera. ¿Qué saben ustedes hasta ahora? Así es. Es sospecha. Confirmado nada. De sospecha. No tenemos ninguna sospecha. Exactamente. De sospecha. Linabel, muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros. Estamos mirando ahora en pantalla a esta jovencita. Yo sé que trabajas en una organización que ha estado luchando desde hace mucho tiempo por los derechos de las mujeres. Y ustedes están muy unidas ahí en la provincia, en todo Salcedo, en Tenares en este caso. Cuéntanos cómo se han involucrado ustedes y qué es lo que están procurando, qué es lo que aspiran en este momento. Muy buenos días y muy agradecida, como siempre, de tu solidaridad. Nosotras como Oficina para el Desarrollo de la Mujer, al igual que las demás instituciones que trabajamos a favor del amor en la provincia de Hermanas Mirabal, nos hemos unido a la familia de Yanelis, pero sobre todo haciendo un llamado a las autoridades y también a la sociedad a solidarizarse en esta situación tan lamentable, a este bárbaro hecho que realmente ha dejado con grandes escuelas a Yanelis, que esperamos que sea intervenida de la mejor manera y que el Estado asuma la responsabilidad. Por eso nosotras estuvimos escribiendo en los medios de comunicación y para exigir al Estado que asuma los postos de todo el tratamiento de Yanelis. Sabemos muy bien que esto no es suficiente, pero también pedimos al Ministerio Público y a la Policía Nacional, a los órganos competentes, pues que den respuesta y que den con el culpable de este crimen atroz. Que realmente es un crimen de violencia contra las mujeres y cuando entendamos que la violencia de género, la violencia contra las mujeres es un crimen grave, pues de la misma manera vamos a accionar como autoridades. Entonces, nosotras incluso ayer empezamos y lanzamos un player para solicitar incluso la solidaridad de las personas para que apoyen con lo que puedan, ya sea difundiendo el mensaje o depositando a esa cuenta bancaria, lo que puedan para poder ayudar, colaborar con algunos gastos que tiene la familia en estos momentos. Me gustaría por favor, si tienes una imagen de esa cuenta a la que puede la gente colaborar, me la pueden mandar ahora para que lo pongamos en pantalla mientras conversamos, vamos a difundir por nuestras redes para que los dominicanos, tanto aquí en el país como fuera de aquí, que puedan cooperar económicamente. Lo idóneo sería que tal como dice Celina Bell, el Estado Dominicano se haga cargo y contribuya en lo más posible. Sabemos que incluso en nuestro país falta todavía también trabajar mucho el tema de la asistencia, el cuidado inicial, porque es vital esos primeros auxilios. Me gustaría saber cómo fueron esos momentos de primeros auxilios. Yo sé que circula un video donde se ve cuando le lanzan el ácido del diablo, pero de verdad, de verdad, de verdad, no me nace compartirlo. No me nace compartirlo. Yo comparto la foto del agresor el día que lo arresten. Para que no se sienta él un héroe tirándole un ácido del diablo a una joven que no le hizo nada. Generalmente es gente que recibe una paga y van por dos o tres pesos y cometen un acto de esta naturaleza que debe ser sancionado de manera drástica. Me gustaría, Carmen, que como tía que eres de ella, le digas a la gente dónde ella estaba en ese momento, si vieron, si esa grabación pudo determinar algún tipo de rostro, alguna placa de algún vehículo, si salió en motor o carro, y qué tipo de asistencia recibió ella. Una vez le lanzan el ácido del diablo, ¿cuánto tiempo duró para recibir asistencia médica? Pero, ¿qué hicieron en esos primeros momentos? Porque quisiera hablar sobre eso, porque es muy clave para poder ayudar a las víctimas de forma adecuada. Bueno, ella estaba en su casa, eran las 9.40 de la mañana, 9.45, por ahí ella aún estaba en la bata con la que durmió porque acababa de levantarse y nada, llamaron y la persona le dijo que le habían enviado unas flores. De hecho, ella no abre la puerta de la verja, la puerta de afuera, sino que solo abre la puerta y desde el patio ella sale a recibir las flores. Ahí es cuando el sujeto ese pues le vierte el químico eso encima. Ella rápidamente fue corriendo al baño y llamó a... ¿Perdón? ¿Se echó mucha agua en esos primeros momentos? Sí, sí, se echó desde el primer momento. Ella se... ¡Qué bueno! Que entró al baño y comenzó a echarse agua, llamó a alguien y esa persona pues le ayudó. Dice ella que una vecina tenía una Coca-Cola que en ese momento había comprado y que se la pasó y ella se lavó mucho la cara con Coca-Cola. Entonces, por eso de que dicen en algunos videos de que la Coca-Cola o la soda más bien, pues bloquea los efectos de ese químico. Hasta ahora no sabemos qué desierto tendrá. Ya... Pero por lo menos eso hizo en el momento. De inmediato pues la llevaron... Sí, perdóname un segundo, que estamos mirando una imagen que han puesto así, que es la imagen que vamos a compartir en nuestras redes de Paran Solidaridad. Sigan conversando, pero es bueno que la gente sepa. Estas son las cuentas, le está dando la familia. No depositen en cuenta que nadie le diga. Me atrevo a compartirlo porque la familia y una organización seria que tenemos aquí en la medida de lo posible. Ojalá pueda recuperarse lo más posible. Dígame entonces, cuando ella se echa esto y sigue echando, ¿por cuánto tiempo se echaría ella agua encima? No, hasta prácticamente que llegó alguien a quien ella llamó. De una vez la llevaron a un centro de salud donde la atendieron dos médicos. Justamente, coincidencialmente, estaban ahí dos cirujanos, estaban en emergencia, no sé, parece que tenían otro caso. Y fueron quienes la atendieron. Que por cierto, debo decirlo que en el hospital, a la unidad de quemado donde la llevaron, dijeron que le dieron buen manejo. Ellos inmediatamente comenzaron a ponerle muchas compresas de agua fría. Hasta tanto se hicieron los trámites para trasladarlas a Santo Domingo. Y su vista, ¿le cayó en los ojos por casualidad? Sí, le cayó en los ojos. ¿Ella no ha podido abrir los ojos? Bueno, para gloria de Dios, está viendo de un ojo. Está viendo de uno. Uno de los ojos. Y las quemaduras, ¿qué tan profundas son? ¿Qué le han dicho los médicos? Tiene quemaduras de primer, segundo y tercer grado. ¿Y tiene todo el rostro y el cuerpo? ¿Por qué parte del cuerpo? Sí, todo lo que es el frente, la parte del frente del cuerpo, ya lo tiene totalmente desde la cara hasta los pies. Le cayó el bendito aso. ¿Y la persona? ¿Esa persona simplemente desapareció? ¿Nadie pudo...? Desapareció inmediatamente, tiró eso, andaba en un motor y desapareció. Hay que decir que... ¿Qué dice ella? Ella dice que esa persona andaba con mascarilla, una gorra y un casco protector. Por tanto, es medio difícil identificar. Pero bueno, se puede... Me pregunto si han investigado personas que le han... Porque generalmente, da brega, pero generalmente este tipo de hecho está verificado en el mundo entero. Es un tipo de temas de agresión a las mujeres por razones de carácter de que un tipo que estaba enamorado, alguien que... O que decía estar enamorado, nadie se enamora de ese modo. Obsesionado, diría yo. Hay gente obsesionada. Hay otras personas que han puesto término a una relación y le molesta. Hay expareja de la pareja, también se han dado casos. ¿Saben, tienen una idea, esa persona, tenía un vínculo con ella antes o ha sido interrogada? O que... Si ustedes tienen una sospecha clara. Se están haciendo las investigaciones en la medida de lo que las autoridades han podido hacer hasta el momento. Pero, como sabrás, en esa parte no debemos estar... Nada concluyente, claro. No es conveniente, pero sí hay sospechosos. Abel González, tú que has trabajado desde ya con mujeres afectadas por violencia, digamos, este es un caso poco común en la zona. Yo no había escuchado en Salcedo, por lo menos, un caso de ácido del diablo, ¿verdad? Para ustedes sería algo así como el primer caso en carpeta. Así es. Muy doloroso y nosotras realmente estamos muy consternadas por esta situación tan bárbara. En nuestro primer caso de esta magnitud así, con ataques con ácido del diablo, un arma que realmente para mí es letal. Y eso es un acto de barbarie que para nosotros este caso realmente nos ha afectado bastante. Porque una mujer joven que sea atacada, una madre que se le esté vulnerando y violentando, agrediendo, de esa manera tan cruel, realmente para nosotras no tiene palabras. No, esto es demasiado grave. Tengo entendido en el código penal que está en curso, se le pone una penalidad más alta. Yo quiero, por favor, que mostremos la imagen de ella bien, por favor, al señor director. Cuando no había sido agredida. Es la imagen que más tenemos que compartir. Ahí está. Miren ustedes. Y vienen y le... Hay que tener poca alma, poco corazón y tener mucho odio dentro de ti para hacer un acto de esta naturaleza, ser muy vulgar, muy rata para cometer un acto así. Quien hace eso no merece estar entre la gente más. Eso es una cosa demasiado grave y que hay que prestarle atención. Estamos pidiéndole a las autoridades que regulen la venta de todo lo que implica o favorece la creación del ácido del diablo. Vi que ayer estaban incautando el plomerito, todo lo demás, eso de tapador, de desagüe de tuberías, que deberían ser utilizados solo por las personas que trabajan en eso. Venderlo como se vende aquí, aquí se controla, o sea, los medicamentos, se hacen controles para diferentes cosas. ¿Por qué para eso no? Yo creo que aquí hay que hacer una cruzada por eso. También en temas... Voy a traer a algunos especialistas, los voy a anunciar para que hablemos de los primeros auxilios. Es importante, tal como dice la tía de Yanely, Elina Bel, que esos primeros momentos fueron bien administrados. Y ella tuvo el buen juicio, el buen tino de correr al baño y echarse agua. Es agua, 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 20 a 30 minutos, solo agua, 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 agua encima. Estaba conversando con dos especialistas en esto, incluyendo a un farmacéutico clínico, para saber. Y es que reduce mucho la posibilidad de la acción del ácido en el cuerpo. Entonces tienes que echar agua. Probablemente eso le ha permitido a ella salvar un ojo y quizás sus heridas se puedan recuperar. Conocemos un caso en Colombia que fue un caso que se hizo simbólico. Y muchas cirugías después ella está recuperando su cara. Creo que Dominicana tiene una deuda con las mujeres que han sido víctimas de esto. Porque quedan luego... Esa es noticia por unas semanas y luego quedan ahí al margen, marginadas. Aquí hay que trabajar también por dar una asistencia adecuada. Y si ella tiene que salir de este país, hacerse las cirugías que sean necesarias posteriormente, también que se hagan. Yo les agradezco, Linabel, y usted como tía de Yanelis, Carmen, por estar esta mañana. Si quieren decir algo más, tienen cada una, por favor, un minuto. Solo darle las gracias y pedir a las autoridades que regulen, que regulen la venta de ese químico. No es justo. Hoy es Yanelis, pero mañana quién podrá ser. Muchísimas gracias en pedirle a las autoridades que agilicen, por favor, con todas las gestiones pertinentes para esclarecer esta situación, este crimen inhumano contra Yanelis. Y que no existan más Yanelis en nuestro país, porque realmente debemos de tener controles, pero también debemos dar una rápida respuesta ante el acontecimiento de crímenes de esta magnitud. Y a la sociedad, a nuestra ciudadanía, pues, que se unan en solidaridad y que aporten, ya sea compartiendo el flyer que hemos elaborado, o también realizando algún tipo de aporte económico según las condiciones que nos permitan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí tiene la Oficina para el Desarrollo de la Mujer. Le agradecemos muchísimo a Linabel, que la dirige, y a la tía de esta joven. Sabemos la angustia que vive. En estos momentos, nuestra solidaridad frente a un crimen tan horrible. La imagen que compartíamos, vamos a ratificar la de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer. Ellos ponen un número de teléfono donde ustedes se pueden comunicar. Por ejemplo, yo sé que de dominicanos y dominicanas que pueden estar fuera del país y quisieran buscar algún modo de ayudar. Médicos especializados nuestros que estén en cualquier parte del mundo. Gente que se quiera sumar también a una idea, quizás la Oficina para el Desarrollo de la Mujer desde la provincia de Maramirabal puede hacer algo que aplique a otras mujeres, de mejorar la asistencia médica, especializarse, buscar una manera. Esa es la manera también quizás de comenzar un fondo de ayuda a este tipo de mujeres que han sido víctimas de una violencia tan grave. Banco de Reservas, ahí tenían la cuenta. Vamos a colgarlo en nuestra red, en todas nuestras redes sociales para aquellas personas que quieran hacer su aporte. Gracias a ambas. Yo me voy a la pausa y estoy regresando de una vez aquí diciendo la cosa como es. ¡Gracias!